¡Juanena y Son! ¡Juanena y Son! ¡Juanena y Son! En donde cultiva papa y cebolla con mucho amor Y también la trucha y el cuy que tienen un buen sabor Santuario de flora y fauna tenemos en la corota Con árboles gigantescos que el corazón alborota La lábuna de la cocha, orgullo de mi región Tesoro de mi Colombia, te dedico esta canción ¡Juanena y Son! Básica de agua frutal que recoge toda pasión Unas manos fértiles que siempre hundan el pulmón Es mi pueblo en su colpón, la cultura que Dios nos dio Estas maravillas las conservamos con emoción Tierra de armonía, la lucha y fuerza de corazón Preservan la vida para entregarla a su creador A mi campesino, domingamente trabajador Que la abra su tierra con berraquera y con su flor ¡Esta es mi tierra bonita!